Esta es la gira de las estrellas de la caravana estelar triple A y atención atención Querétaro se encienden los focos rojos y suenan las alertas porque el próximo 27 de febrero tenemos una cita a las 20.45 horas 8.45 de la noche para conocer a todas las estrellas de la caravana estelar triple A en el auditorio José María Arteaga. Así es que ahí nos vemos. Nuestra siguiente eliminatoria es rumbo a Rey de Reyes. Así que veremos de estos cuatro quién se va a quedar. La Parca Negra, Cibernético, Mesías o La Parca. Aquí lo tiene ya el original, el que sí sabe luchar y que es rumbo. Con ustedes La Parca. La Parca. esta figura que solamente sabe ganar, entregar buenos resultados, es la crema de la crema de la crema, luchador completo, aquí lo tiene Toluca, el Mesías. Así es, estás en tu casa, aquí están las apocalípticas fanáticas que te siguen, que se oigan. ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Ciber! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ciber! ¡Llegó el fin del mundo con ustedes! ¡Ciber! ¡Cibernético! ¡Apocalipsis ahora! ¡Atención! ¡Atención! Porque viene el único, el original, el más grande que ha dado con la playera de los Diablos Rojos de Toluca, que le van a ganar a la UDG. ¡Llegó! ¡Que el público le pide que baile! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Lla perca! ¡Lla perca! Plaza que va Cambia de equipo Es un barbero ¡Ay! ¡Ándale! ¡Ándale! Le tocó al camarógrafo Muy bien, señoras y señores Si le vas a las chismas No te hagas ¡Que sí! Estamos en la eliminatoria Rumbo a Rey de Reyes No hay equipos, no hay bandos Cada quien busca quedar sembrado Solo uno puede pasar ¡Lúcheros! ¡Rumbo a Rey de Reyes! ¡Por la supremacía! Bueno, pues, ¿quién ganará? ¡Rey de Reyes! Esta es la última parada Para Rey de Reyes, para estos cuatro hombres ¿Quién ganará? ¡Mesías! Tiene la onza Cibernético, no me diga También la parca Y la parca negra Es un interrogante Es el caballo negro La parca negra Aquí están las dos parcas Vean nada más Lo que hace la parca negra Tendrá que salir A jugársela Y va por todo Arturo Rivera No le queda otra No le queda otra Es de las grandes oportunidades Pero no dejó Pero no dejó de entrenar Y eso enseguida Se nota Se nota en el físico Se nota en el correr Se nota en la entrega Claro Enfrente no tiene ningún improvisado Pero ahí está la respuesta De Gilbert Cosme Es correcto Mi querido Arturo Rivera Lo describes a la perfección Hay espalda plana para Cibernético Que hoy para mí Al menos aquí en esta plaza Es el favorito La parca negra Sacando un carisma Que no le habíamos conocido Pero me da gusto Que reaccione así Sobre Ricky Bandera Hacia el Mesías Vámonos con la Lone Blower Estallando de inmediato Con la técnica Del castigo especial Vean ustedes Ahora lo va a humillar Hay que rendir Andrés Eliminar a tus tres enemigos Para quedar sembrado El primero Aerostat Nada más Se dice muy fácil Pero es muy difícil El camino Mi querido Tato Zúñiga Muy difícil Muy complicado El referi tendrá Que trabajar las extras En esta eliminatoria El público empieza a gritar Parca, 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 parca También van con Cibernético Así que el público Estó dividido El que tiene menos seguidores Hasta el momento Es la parca negra Pero es lo que menos le interesa a él Él quiere colarse Y imagínese usted Si se mete a Rey de Reyes Esta parca negra Porque todo es posible El cuadrilátero Tiene oportunidad Para todo mundo Con Arturo Rivera Es correctísimo lo que dices Un momento de inspiración Te lleva al triunfo Y además Pues tú sabes Ahí Burlándose de lo que hace La parca El ídolo Un momento de inspiración Te hace llegar al cielo Y por lo pronto Se están acoplando bien La parca negra Y Cibernético Pide en silencio Grandes amigos Datos bien importantes Vienen a nuestra memoria Máscara contra máscara La parca Muerte cibernética Julio del 2006 El 2018 En la Triplemanía 14 Y luego Se volvieron a enfrentar En apuestas En el Palacio de los Deportes 18 de julio del 2011 En donde Bien pega Pega dos veces La parca Perfectamente bien Buena condición física Está demostrando El de Hermosillo ¿A quién le vas? ¿Cuál es tu favorito Don Arturo Rivera? Ciber Vas con Ciber El segundo Gilbert Cosme José el Mesías Tercero La parca Y último La parca negra Yo prefiero esperarme Andrés Es lo más sabio Lo más sabio Quedarse hasta el final Ahí es Jale compadre De ninguna manera No puedo Es que todos Son grandiosos luchadores Ve nada más El desplazamiento Este es el super peso Completo Tiro quebrador Bueno no fue quebrador Fueron tijeras voladoras Es que me emociona Super Speed Bajaron a la parca negra Cosa Que es una noticia especial Bueno pues vamos a ver Como viene No lo hagas No lo hagas Y lo hace Lo hace Mesías La crema De la crema De la crema Una salida Con el peso Que tiene Es para matar Al rival Salió Créanme usted No a menos De 80 kilómetros Por hora Y con la velocidad De Guerrita Nuestro señor productor Guerra 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 Sensacional La salida Del Mesías Como a 120 kilómetros Por hora Y ahí viene Cibernético Portal Hacia el frente Muy bien Cibernético Aprovechamos ese ángulo Donde no estaban poniendo atención Estaban en pleno Compadrasgo Edilio con la afición Se fue a la parca Se encuentra el ciber Con la sorpresa Se empiezan a tundir Están bailando Un oso Perro sabroso Y aquí vienen Los girl brothers Y viene la ayuda Los girl brothers Y quien más viene Déjame ver Perro Ah el tejado Junior Más allá Déjame ver Sobre la parca Todos Denle la parca ¿Te acuerdas que la Ocampan pasó algo muy similar? Bueno Atacaron A Monster A Monster Clown Y salió un Eclosio Y otro luchador Que sigue sin saber De quien se trata Pero lo atacaron Y entonces descalificaron Al hijo del pirata Y descalificaron A Monster Clown Sigue la lucha Sigue la lucha Estamos viendo Cuántos lleva Cuántos lleva Se queda Contado Pero ya Descalificaron a la parca Descalificaron a Cibernético Y se queda Fuera Se queda Mesías Se queda Mesías Y la parca negra Mi querido Mi querido Tato Zúñiga Se queda Lopé Se lo lleva Se lo lleva Lo tiene Lo tiene Que se voltee Que lo tape Que bárbaro Si no lo tapa Le va a dar vida Mientras aquí sigue Ya va viendo Sabroso Que aquí viene Vieron Y no se levantan Es importante señalar Que sigue Golpeando a la parca Ya le quitaron El zapato La bota Pues Ahora con la silla Lo están castigando Ahora Mi pregunta Cibernético Con esto Se está asociando Con Golden Pues quién sabe Por qué A ver Marín Esto que todos lo saben ¿Lo puede ser? Es que tiene que ser Con palabras ¿No? También Así es Así es Sí Claro Tiene que ser Mira nada más Que castigo A la parca Pero aquí en el cuadernato ¿Qué está pasando? Van a entrar Todos a castigar A la parca Pero ¿Por qué Contra la parca? Mi querido Tato Bueno Pero arriba del ring ¿Qué pasa? Arriba del ring Continúa la batalla Los que pueden quedar sembrados Rumbo a rey de reyes Arturo Puede ser La parca negra O puede ser Mesías Mesías está tratando De tocar la cuerda Está muy lastimado Toca la cuerda Pero el referí No se da cuenta Sigue golpeando la parca Sí Ahí está tocando cuerda Él se lleva la idolatría Un zapatazo En las tambochas En fin Claro Lo siguen pegando Ahí está con la bota Vea Joe Lider Hijos de su madre Ya Ya tiene la cuerda Ya tiene la cuerda Desde hace rato Ahora sí Tiene que romper el castigo Mucha atención aquí Joe Lider Sigue castigando al fondo Vemos A la parca Mientras el trabajo Nuevamente tiene que ganar Mesías 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 jala 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 Un jaloncito Nada más Y llegarás para que rompa La parca negra Estamos en la eliminatoria Rumbo a rey de reyes Importante lo que estamos manejando Este es el momento De la parca negra No va a haber otro momento Sí Se lo va a llevar La parca negra Se lo quiere llevar Pero nada Mesías Se detiene perfectamente Conecta la parca negra Una patada En la lucha de subida De la parca negra Tato Tato No se va a llevar Lo está esperando Lo está esperando Lo cazó Aquí está la genialidad El chispazo Pero qué bárbaro Qué manera De recibirlo Y hacer el giro En un segundo Y dejar tirado al rival No es cosa fácil Por la velocidad Que lleva la parca negra Los dos están ya cansados Más experiencia Evidentemente Ya viste Se me fueron Mis dos primeros Favoritos Por eso no No es lo más correcto Ya, ya, ya Hay que arriesgar un comentario Pero no a lo tonto Maronías Ya Gracias por decirme Tres caderas Ustedes No van para vergüenzas Aquí puede quedar sembrado La parca negra Puede ser Mesías Puede ser Ambos Tiene la misma posibilidad Si no te equivoco Vamos a Claro Pues claro Eso me traen A no equivocarme Que tremendo castigo Rob Lombardy Está bailando Está bailando la parca Ríndelo ya Ríndelo ya Ahora es el momento Uno Dos Nada más Dos Sueñas 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 Lo que se empieza a vivir Toma las cosas Ya con calma y mesías Solamente te tomará el daño Que es digno rival Por lo que está haciendo Si 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 Pero sabes que Tiene que caminar Ya lo decíamos Sin ninguna equivocación Una equivocación Que tenga la parca negra Vámonos Se va del otro lado Mesías Que es lo que va a plantear Mesías ahorita Esto lo está haciendo el mesías Para retomar la confianza A quien lo está esperando Se entrega solito Y esto lo sabe el mesías Mira nada más Aquí está este DDT Me parece que es muy bien aplicado Ahora lo tiene espaldas claras Uno Dos 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 Claro que no La parca negra tiene gas Para otros 45 minutos de lucha Solamente dos Muy bien Piero Piero es un árbitro justo El oficial Ecuálime Y lo explica Gráficamente A todo este público Que nubilado por su falatismo Quieren que gale Quien todavía No es merecedor Hasta este momento Bien Bien Si lo dices Yo creo que está en el terreno De la justicia Piero hasta el momento El público bien metido En la lucha Estamos viendo una buena lucha Hay que decirlo Esta es la mejor lucha De su carrera De esta parca negra Hasta el momento En un mano a mano Con el Mesías Con un entradón En el Estado de México Imagínate Esta lucha nunca Se le va a olvidar En su vida A la parca negra Ni a muchos aficionados Menos a los niños Definitivamente no No hay fecha Que se vaya a olvidar Para la parca Como esta Es Esta puede ser La consagración De su carrera En 2015 Boom Le estalla Un cruzado De derecha La mandíbula Lo tiene bloqueado Lo puede planchar Lo puede rendir El Mesías Se siente seguro Muy seguro De ganar Va a las alturas Puede lanzar Simplemente un splash Y así lo hace Vámonos Pero con que peso Y fuerza Uno Dos Y tres Mesías Siguiendo ese bravo A Rey de Reyes 2015 Hablábamos de la gran calidad Del Mesías La crema De la crema De la crema Recordamos en Puebla Como rindió A estadounidenses Como si estuvieran por barata Hacer grandes trabajos De el Mesías Este jovencito Le estaba dando guerra Le estaba dando Pero al final Se lo sacude Y se lo lleva La rescisión Buen trabajo Toluca Es testigo De que es un invitado Grande A Rey de Reyes Y de ahora En adelante Hay que tener Mucho cuidado Con el Mesías Porque sabe trabajar Estos retos Son los que le gustan La parca negra Reconoce Que hablar Y se me ganaron A la buena Y a seguirle dando Esto le va a servir A la parca negra El Mesías Se despide De todo su público Que lo vino a apoyar Que lo quiere Que se le entregaron De principio a fin Y así se escriben Las historias Se fue la parca También se fue Cibernético Mi querido Encantador Terminó esto Bueno cuantos reconocimientos No tiene ya el Mesías Solo por citar alguno La Copa Antonio Peña En el 2008 En Veracruz Y hoy Va nuevamente En ese camino En el Beto Adio Así es Va en camino Porque ya está Sembrado junto Con Nightstar Para el Rey de Reyes 2015 Uno de los mejores Megacampeones El luchador De la década Le ha ganado A las figuras Más importantes De la lucha mundial Allá en Puerto Rico Felicidades Conme Buen triunfo Gracias Barbero Marollas Vámonos Que súper movimiento El Cibernético Y la salida De los Head Brothers Malévolos Head Brothers Y la sociedad Porque ahí está Bataña Y está bantejado Julio Que llegaron Para acabar Con la posibilidad Si tenía alguna La planca De conseguir El pase Al Rey de Reyes Lo descalifican Porque no regresa En tiempo Ajá En 20 segundos ¿Cierto? 5-2 al Cibernético Pues por la misma causa Y los otros Letiches Recibirán Seguramente Una vuelta Consistente En ir a hacer Carros A Pep Este es el final Después De la plancha Rebota durísimo Y ya con esto Ya era imposible Zaparse Se acababa la lucha Y el Pesías Se instala Como uno de los grandes Que va a disputar En Guadalajara Jalisco El Rey de Reyes